Así decir que la cabaña del Turmo, que la gente no tenía ni puñetera idea en su día, claro. ¿Qué dirían? Ahora porque tenemos las letras al alcance de... Voy a buscar la letra de 20 de abril en internet, a ver qué hice. Antes si no tenías el disco, si tú no te la habías comprado, no podía ver. Exactamente, si eras de los que la grababan en la radio, ni puñetera idea de qué ponía la letra exactamente. ¿El turno? ¿El turco? ¿El turbo? El turmo, la cabaña del turmo, pues bueno, es una cabaña como un refugio que hay en los Pirineos. En Huesca, en la provincia de Huesca. Era un pico, ¿no? Una cima de... Sí, bueno, no sé exactamente, pero al final lo que ha hecho mucha gente, muchos seguidores del grupo, lo han convertido, no te voy a decir, en un sitio de peregrinaje. No me digas. Pero vamos, a los que les gusta el tema de montaña, pues coño, ya que estamos aquí, pues vamos a ir. Y se sacan la fotito ahí del show, tío, cantando un clip ahí.